llegamos la parte donde voy a probar la potencia gamer de este remy no 9s hace unos días que prometí que iba a hacer esta prueba de juego y estamos aquí quiero que quiero mostrarte la potencia de esta gpu adreno 618 ustedes saben que recientemente le hice una prueba también a la 71 y en este vídeo quiero que ustedes más o menos vean la diferencia entre uno y otro voy a dejarte el enlace de la prueba de juego que le hice a la 71 para que ustedes vean de que realmente este remy no 9s está súper equipado con una buena gpu quiero que mostrarte si presenta la en algún momento voy a hacer esta partida de un rato para que ustedes puedan observar bien la jugabilidad también voy a hablarte de mi experiencia la experiencia que he tenido con este dispositivo a nivel de videojuegos y a nivel de potencia gamer en general así que vamos al mambo chico vamos de una vez con este vídeo debo decirte que estamos delante de una excelente gpu tenemos una adreno 618 y el procesador que estamos viendo este dispositivo es un snapdragon 720 g de 8 núcleos a 8 nanómetros y lo más interesante es lo siguiente ustedes saben que hay dos versiones hay una versión de 6 giga y hay otra versión de 4 giga de ram y qué creen ustedes esta versión que estoy probando fíjense que no he visto el primer lab no lo he visto esta versión que estoy probando es de 4 gigas de ram es decir es la versión más básica y miren lo bien que va fortnite no sé por qué en el a 71 me presentaba tanto lab porque hasta este momento que estoy presentando esta prueba de juego miren que no hay la por ninguna mío y el primero que matamos aquí en fortnite y fíjense hasta este momento no veo ningún lag por ninguna parte va súper fluido la pantalla responde muy bien la sensibilidad todos va muy bien y esto es lo que un gamer busca de un dispositivo que a la hora de esto estar jugando que este dispositivo te responda bien que los controles respondan bien porque esto te da cierta ventaja si tú estás jugando por ejemplo con tus amigos y tus amigos tienen un equipo con menos potencia obviamente tú vas a ser el campeón a nivel de juego estoy muy contento estoy contento no me canso de decirlo también lo dije en mi canal principal el presente este es un teléfono que llegó para quedarse un teléfono que está pensado para los bolsillos más débil o sea una persona que no pueda permitirse pagar mil dólares o 700 800 dólares por un tope de gama o por un gama alta este remy no 9s lo tiene todo buen diseño buenas cámaras buena potencia y si hay algo que tú digas que esto no me gusta que esto no me va muy bien con el remy no 9s solamente piensa en el precio estamos delante de un terminal vamos 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 a ver si lo mato vamos a ver tú puedes vamos vamos a no tener segundo en esta partida miren ya he matado dos así es miren a los que son nuevos aquí en este canal debo decirte que este remy esta partida yo la grabé hace una semana unas semanas atrás porque el dispositivo está dañado yo hice una prueba de agua o mi hijo hizo una prueba de agua y se le olvidó colocarle la tapa de la sim card porque le sacamos la tapa para colocar un chi y a mí a mí se me olvidó colocar la sim card o la tarjeta de llamada y lamentablemente mi hijo le hizo una prueba de agua casera y se dañó por agua gracias a dios que yo tenía esta partida guardada hace unas semanas que la tengo aquí guardada y quise pasar por aquí por el canal para mostrarte la potencia y para mostrarte de que si va mejor que el a 71 comprobado si tú me pregunta alex el remy no 9s está mejor que el a 71 en juego está mejor porque miren en el a 71 estuve en la puede hacer de que aquí más adelante veamos algún lag no sé vamos a ver por eso te digo que observen bien pero en el a 71 desde que yo empecé a jugar a los primeros minutos de juego ya yo empecé empezaba a verla por todas partes algo que si tú te fijas bien aquí algo que no está pasando con este remy no 9s y en las configuraciones de juego en el setting del juego cabe resaltar que yo no toqué eso ni lo toqué en el a 71 ni lo toqué en el remy no 9s es decir esta prueba gaming con fortnite se está jugando estándar como tú abres fortnite así yo empecé a grabar el juego de una vez o sea para que no vayan a pensar porque ahorita sale un teórico no que presente te o no que al sr de 29 se metió los settings del juego y y modificó y lo puso no para nada o sea lo estoy jugando exactamente como viene el juego tanto la prueba con el a 71 como esta prueba que hasta este momento fíjate no veo lag por ninguna parte sin embargo en el a 71 civil a varias veces y voy a dejarte ese vídeo aquí en la descripción por si sientes curiosidad y quiere ver exactamente de qué te estoy hablando porque me sorprendió muchísimo que la 71 presentará la sin embargo este dispositivo que tiene un procesador menor un procesador con menos potencia y también un próximo cuentan los dos con la misma gpu no sé si es que si a mí está optimizando mejor su dispositivo para videojuegos no sé si es que ellos están haciendo algo porque la verdad es que fortnite me va de maravilla fíjense ya llevamos unos minutos jugando llevamos seis minutos y hasta este momento no he visto la por ninguna parte y ya matamos dos o sea que aparte de esto la sensibilidad tous responde muy bien y esto es algo que a la hora de esto estar en los juegos sabes que esto es una gran ventaja cuando tu dispositivo a nivel de sensibilidad tous la pantalla te responde bien y lo más interesante chicos fíjense tamaño de pantalla 6.67 pulgadas a mí un tamaño de pantalla como ésta me viene fenomenal porque aparte de esto cuenta con una resolución full hd de 1080 x 2400 píxeles brutal me encantan los colores se ven bien les resaltan muy bien bien en la jugabilidad va súper súper fluido que gran trabajo hizo xiaomi en este sentido porque miren va mucho mejor y traigo aquí a este de esta prueba de juego mencionó mucho el a71 por dos razones lo menciono porque el a71 es un dispositivo caro es cuesta ahora mismo en el mercado unos 400 dólares cuesta 150 a 200 dólares más caro que este remy no 9s sin embargo fíjate que están a nivel de potencia están literalmente al mismo nivel a mí los que me preguntan por mi cuenta de instagram alex mingetti ahí voy a dejarte mi cuenta de instagram a los chicos que me preguntan por allá siempre recomiendo el remy no 9s y porque tú recomiendas alex porque tú recomiendo este teléfono miren las imágenes o sea como no lo voy a recomendar si estamos delante de un terminal que viene con potencia suficiente o sea está al nivel de un teléfono de 400 500 dólares y estamos pagando solamente 200 dólares y en muchos casos hasta menos aquí en eeuu obviamente porque el precio va siempre a variar depende del país en el que tú vivas pero wow no hay que aplaudir a xiaomi este gran trabajo que están haciendo miren 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 lo bien que yo puedo jugar ahí estamos en el mapa de noche no se ve muy bien vamos a ver vamos a ver ahí donde está pero te corre corre y no me va a matar me va a matar me va a matar vamos 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 vale tú puedes vamos 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 dame algo pero hay otro en la izquierda hay otro por aquí por la izquierda bueno esta prueba de juego es más o menos para esto para que ustedes vean para que ustedes vean que estamos delante de un maquinón estamos delante de una bestia y esta bestia hasta que me siga dando este rendimiento o hasta que samsung otra marca lance uno similar yo voy a estar recomendando lo porque la verdad es que no hay desperdicio en este terminar está todo pensado para que un usuario con poco presupuesto un usuario que no pueda permitirse gastar miles de dólares miles cientos de dólares perdón no tenga que complicarse la vida sino que con 200 dólares tú vas a poder disfrutar de un terminal que te va a dar potencia en juego te va a dar potencia abriendo aplicaciones ustedes saben que hay un montón de aplicaciones ahí para editar vídeo para retoque de fotografía que son aplicaciones que requieren mucha potencia y lo más que voy a destacar de esto es que estamos delante de 4 gigas de ram chicos esta es la versión más básica 4 gigas de ram hago hincapié en esto porque ustedes saben que entre la versión de 6 y la versión de 4 hay una diferencia en precio si tú no puedes pagar esa pequeña diferencia esa ligera diferencia en precio que hay entre la versión de 6 gigas de ram y la versión de 4 gigas de ram no te complique tu vida porque fíjate como 4 gigas de ram van súper bien y los que son viejos aquí en el canal en este área de 29 y en mi canal principal los que son viejos aquí saben que yo siempre tomo como punto de referencia fortnite porque yo tomo como punto de referencia fortnite para mis pruebas de juego por lo que acabo de mostrarte un dispositivo que puede mover fortnite con esta fluidez fíjense no he tenido yo no he visto la en ningún en ningún momento si ustedes lo vieron escríbanme aquí en los comentarios el minuto exacto porque yo estoy aquí disfrutando del juego y no lo he visto y es increíble lo que este juego le hace a la 71 porque en la que presenta o sea se frisa muchísimo una a tal nivel que tú dices wow eso pasa en el 71 así que yo siempre tomo fortnite como punto de referencia porque vas a poder tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo vas a poder jugar cualquier videojuego no solamente fortnite vas a poder jugar free fighter vas a poder jugar vas a poder jugar cualquier juego que existe ahora mismo en el play store porque fortnite es uno de los videojuegos que requieren potencia gamer vamos dame algo dame algo vamos 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 ahí está ahí está vamos 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 no me está viendo no me está viendo dame algo vamos vamos me dio espérate espérate bueno chicos esto es más o menos para que ustedes tengan una y vamos vamos mío tú puedes darle vamos sí espérate espérate hoy 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 ella es un veterano mira cómo se cubre cuidado cuidado que me va a matar cuidado corre 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 al cantar después de venta pues bien chico les decía que este dispositivo no lo piense dos veces porque estamos delante de una máquina y hay que destacar un tema interesante y es la autonomía de batería colocaron una batería con una autonomía de cinco mil veinte miliamperios y aparte de esto carga rápida díganme no se puede pedir más de ahí bien la carga rápida viene con una potencia de 18 watts y en esta experiencia que te estoy presentando me fue brutal con la batería a nivel de temperatura se calentó lo normal ustedes saben que yo siempre resalto se calentó lo normal y no hubo ningún problema en cuanto a la autonomía de batería así que si estás viendo este vídeo porque quieres pillarte un un remy no 9 ese no lo piense dos veces porque estamos delante de un buen terminar con un excelente precio si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte para que sigas viendo gameplay como este muchas gracias y te veo en la próxima prueba de juego bye bye hasta la próxima fortnite en este remy no 9s 100% aprobado destroza al samsung galaxy a 71 link en la descripción de este vídeo bye bye